Sí, estamos mentalizados, mentalizados en ganar. Obviamente va a ser muy difícil, pero creo que lo vamos a sacar adelante. ¿A qué se debe este buen momento universitario? Que a pesar de que en las últimas tres fechas no ha podido ganar, igual sigue en lo más alto de la tabla. Porque estamos metidos todos, ¿no? Todos estamos concentrados y el grupo está metido en que tenemos que ganar. De que juegue quien juegue, tiene que ganar para seguir arriba y salir campeones. ¿Cómo? Y eso es una competencia sana, ¿no? Que el técnico también tenga más de un dolor de cabeza durante la semana para poder armar el equipo. Claro, o sea, obviamente uno se molesta por no jugar. Pero al final, si al equipo le da bien, obviamente a todos no va bien. Todos salimos campeones y la felicidad se nota en todos. ¿Hay un mensaje siempre dentro del grupo? Porque ya sabemos que ya quedan cinco fechas en la recta final. Y cuando teniendo los rivales tan cerca, también van a tener que la U caiga. El mensaje que tenemos nosotros es que estos son cinco finales. Son cinco finales. Que esto, la recta final siempre es lo más duro. Y que tenemos que estar concentrados para seguir arriba. ¿Y cuál va a ser la clave para poder lograrlo? Sobre todo, porque es un partido muy complicado. La clave es como ahora. Seguir atrás bien y adelante seguir jugando. Que los goles van a llegar y vamos a seguir en la senda del triunfo. Se dice que la U tiene el fixture más fácil acá en la final. ¿Tú crees así? No, eso es para niños. Eso que te dicen tiene lo más fácil. Uno que ya es grande y sabe cómo son las cosas, nadie se va a relajar. Eso para que te relajes y después sabes que no ganas nada. Nosotros tenemos el víctus más difícil porque estamos punteros. Y lo más difícil es estar arriba y mantenerse. Nos vemos. No, 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 no.